Bienvenidos al podcast de actualidad del día 14 de marzo de 2024. Sonrío porque tengo que ser amable porque hoy las noticias en parte no han sido buenas. Ya sabéis que se ha aprobado la ley de amnistía con 178 votos a favor. También tenemos la, entre comillas, novedad, que ya sabemos desde hace un par de días, de que ha habido un adelanto electoral para las elecciones catalanas, para desgracia, del PSOE, concretamente de Salvador Illa. Y tenemos que hablar también de Puigdemont, que ya está acelerando para presentarse como candidato a la Generalidad Catalana. También tenemos que hablar de la trama de corrupción del caso PSOE. Tenemos novedades que iremos viendo en este podcast. Hablaremos también de la fiscalía y la irregularidad que han cometido para perseguir a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Recordad que es del entorno de Zapatero la fiscal y que además se han cometido una serie de irregularidades. A saber, que cuando se descubre una trama de este tipo no se hace público, porque lo que interesa es abrir una macrocausa para ver a todas las personas que presuntamente habrían sido beneficiadas de esa red de facturas falsas para ir a por todos. Si lo haces público, das la oportunidad de que destruyan las pruebas. Con lo cual, eso es un buen indicador de que aquí no ha habido absolutamente nada. Y luego, continuando, tenemos que hablar también de economía con una noticia que data precisamente del abuso que se está cometiendo contra los contribuyentes. Y tenemos otra del Partido Popular que ha votado en contra de la propuesta de ley de Vox en la Comunidad de Madrid para rebajar el precio de los alquileres. Vamos a empezar por la cuestión de la amnistía. Sobre esto tenemos algunas noticias bastante interesantes. Tenemos también cómo ha interpelado a Abascal, a Pedro Sánchez. Hablaremos de a quiénes va a beneficiar. Y empezaremos con la nota del debate. Ya está. El Congreso escribe la negra página de la amnistía que consagra la impunidad del procés. Escrito por Ana Martín, Sánchez no asistió al debate, solo a la votación, que ganó por 178 a 172. Feijo y Abascal identificaron esta ley con la corrupción. Lo que tiene por delante no es una legislatura, es una agonía. El Pleno del Congreso dio este jueves un paso definitivo en la aprobación de la ley de amnistía un día después de que Pere Aragonés pateara al tablero político catalán y nacional al convocar elecciones el 12 de mayo. De eso vamos a hablar después, porque uno de los principales damnificados podría ser el PSOE. Uy, me he cortado, afeitando. Bueno, es igual. Uno de los grandes damnificados sería el Partido Socialista Catalán de Salvadorilla. Medio hemiciclo estalló en aplausos, el otro medio salió en silencio. Pachi López se dio la vuelta en su escaño para estrechar la mano de Santos Cerdán mientras resoplaba. Ya está, así acabó todo, de momento. Así, con los diputados de Esquerra y Junts abrazándose en el patio, exultantes, Sánchez apareció en el hemiciclo sonriente justo a la hora de votar. Se perdió todo el debate como si no fuera con él, pero iba con él. Especialmente las intervenciones de los portavoces de Junts y Esquerra, puesto que ambos mostraron al presidente la última estación del tren. Recordad que Puigdemont exige para el año 2025, es decir, el año que viene, que haya un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Algo que no cabe en la Constitución, como tampoco cabe en la amnistía, pero ya sabemos que la Constitución se ha convertido en un papel mojado por culpa del PSOE. ¿Por qué no cabe el referéndum en la Constitución? Porque los referéndum son de ámbito nacional. La consulta de referéndum es para cuestiones que afectan al conjunto de la ciudadanía cuando se decide someter a consulta. Obviamente, la autodeterminación de una región de España afecta al conjunto de la ciudadanía. No vamos a parar hasta ejercer el derecho de autodeterminación, advirtieron desde Esquerra. Lo haremos por los conductos democráticos, pacíficos, dialogados, añadió. Bueno, si no, retomarán la vía unilateral. En la tribuna de invitados asistieron Oriol Junqueras, Laura Vilagra. Junqueras esbozó una sonrisa cuando Abascal, desde la tril de oradores, se dirigió a él. Tanto Abascal como Feijó volvieron a aclamar en el desierto ante la indiferencia de los diputados del PSOE, Sumar, Junts, Esquerra, PNV, Bildu y Venegá. Bueno, he de decir que Yolanda Díaz, que por cierto Sumar ni está ni se le espera, es un partido que ha quedado reducido a la irrelevancia, a pesar de ser la cuarta fuerza más votada de este país. Yolanda Díaz tenía cara de tierra trágame. O sea, no sé por qué. Yo creo que esto le da igual, piensa que no va con ella, pero sí que está preocupada por las últimas encuestas, donde dan una caída sustancial de Sumar, incluso el CIS. El líder de la oposición habló a un presidente ausente y a un grupo parlamentario socialista que no le prestaba atención. Le salió al paso Pachi López, que empezó su intervención defendiendo a Francina Armengol. Bueno, me alegro, a ver si Armengol le arrastra en su caída, sería interesante. Ahora la ley medular de esta legislatura no termina de arrancar, ni siquiera habrá presupuestos de 2024. Yo esto lo veo como un gesto de que Sánchez no las tiene todas consigo. Dependiendo del resultado de Cataluña, y sobre todo dependiendo de las elecciones vascas, puede ser que tenga que agotar la legislatura. Os preguntaréis que qué tienen que ver las elecciones vascas con la gobernabilidad de España. Pues tiene mucho que ver, porque Sánchez necesita del apoyo tanto del PNV como de Bildu. Y es evidente que el PNV le va a pedir al PSOE revalidar el gobierno en coalición, porque el PNV gobierna con el apoyo del PSOE en País Vasco, pero si Bildu empata en escaños con el PNV, le va a exigir al PSOE que les apoye a ellos. El PSOE va a tener que elegir a papá o a mamá. Entonces, aquí van a tener un problemón. De Puigdemont al núcleo duro de Junqueras y los CDRs, estos son los agraciados por la ley de amnistía. A falta de conocer los pormenores de una ley que suscita dudas por su encaje legal, lo que parece claro es que seguirá el modelo de proposición de ley de Esquerra sobre una posible amnistía que el Congreso tomó en 2021. La principal causa penal por estos hechos, conocida como el Prusés, se paralizaría de inmediato. La sala de lo penal mantiene procesados a Puigdemont y a dos de sus consejeros y además de la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. Puigdemont, el gran beneficiado, esto era algo que ya conocíamos todos. También se beneficiarían Ana Gabriel, que está huida a Suiza. Por cierto, se quitó el look borroca en cuanto se fue a Suiza. Y los cabecillas del 1 de octubre, como Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raúl Romeva, Jordi Turul. Y también beneficiaría al que fuera secretario de Economía, José María Llové, al exsecretario de Hacienda, Luis Salvador. Estos eran los que estaban imputados por la organización. Y bueno, el Tribunal de Cuentas, este último órgano, está a paso de enviar al banquillo a 12 miembros de los comités de defensa de la República. Entendemos que con la ley de amnistía esto no va a continuar. Ahora tocaría hablar de la intervención de Santiago Abascal y luego hablaremos ya de las elecciones catalanas. Abascal, en el debate de la amnistía, es el mayor acto de corrupción de toda la democracia. Sí, porque es que además aquí vemos que confluye la corrupción económica con la corrupción política. Porque está la corrupción económica, que esa era palmaria, el dinero que se malversó, y luego está también la corrupción política, que es saltarte a la torera las leyes. Yo creo que una amnistía, para que haya un olvido sobre delitos que han cometido políticos y que de esta forma puedan sortear las leyes, es uno de los más graves, si no el mayor. El mayor, como dice Abascal, el acto de corrupción política. Sobre mayor corrupción económica, no. Ahí estaría el caso del 3% de los Puyol, ahí estarían los seres falsos de Andalucía, veremos hasta dónde llega la trama PSOE con la compra de material sanitario, y veremos qué está pasando con los fondos europeos, que cuando se abra ese melón va a ser divertido. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado que la aprobación de la amnistía a los separatistas es un colosal acto de corrupción, el mayor de toda la democracia. Aquí se ha producido una compra de votos y un favor personal. Ha señalado que la amnistía se ataca y se menoscaba a la dignidad de los españoles como ciudadanos. Hoy se les dice que no son iguales que los políticos, se les insulta y se les dice que son una clase inferior. En el Pleno ha denunciado además que el presidente del gobierno, Sánchez, ha vendido la soberanía a los españoles. En España hay un co-gobierno integrado por Mohamed VI y por Carles Puigdemont. Y de Carles Puigdemont toca hablar ahora porque está ultimando presentarse a las próximas elecciones. Puigdemont anunciará la próxima semana que se presenta a las elecciones autonómicas. Aquí yo creo que hay que tener cuidado con las quinielas porque también todo el mundo pensaba que Urcullus iba a volver a presentar como candidato del PNV y no lo hizo. También todo el mundo dijo que Arnaldo Otegui se iba a presentar a Lenda Cari por Bildu y no lo hizo. Pero bueno, sí que es verdad que todo apunta a que Puigdemont, a partir de la amnistía, pues podría volver. Y no solo a partir de la amnistía, sino a que la causa creo todavía no se ha iniciado o no se la ha llamado. Pero sea como fuere, sí que es lo que más sentido tendría. El expresidente de la Generalidad que se fugó hace seis años, Carles Puigdemont, planifica su retorno. La semana que viene anunciará que se presenta como candidato de Junts per Cataluña a las autonómicas. Al respecto de la ley aprobada en el Congreso, ha señalado que para él no significa un punto y final, sino que es un paso para hacer política. Y es que le va a pedir... Bueno, es que todo lo que quiera hacer Sánchez, cualquier decreto que quiera aprobar, que luego tiene que pasar por el Congreso, como los tres decretos que tuvieron que parar las votaciones, cualquier presupuesto general del Estado que los ha tenido que paralizar, cualquier política que él quiera hacer, tiene que pasar por el beneplácito de Puigdemont. Es que realmente... Bueno, no solo de Puigdemont, de Otegi, de Esquerra, de todos, de toda la banda que se ha creado. Entonces, es un gobierno que está sostenido con alfileres. De hecho, yo creo que él hubiese ganado más peso político si después de conocerse el resultado del 23J, hubiese dicho la derecha me acusaba de que iba a ceder a las pretensiones y a las exigencias de los independentistas, por sentido de Estado no lo voy a hacer, como colecciones, para enero. Si él hubiese hecho eso, tras conocérselo, tras fracasar la sesión de investidura de Feijó, él hubiese conseguido un mejor resultado que el del 23J. Realmente. Pero por la avaricia o por la razón que él tenga, decidió optar por esta fórmula con el desgaste que va a conllevar. Entre las dos formaciones separatistas hay al menos un consenso aparente. No contemplan un acuerdo con el PSC de Illa. Y recordad que Illa... Bueno, de hecho, de Illa voy a hablar luego. Concretamente veremos. Illa encargó tres lotes de mascarillas de su mega contrato a la empresa para la que me dio el novio de Ayuso. Luego iremos a hablar de Salvador Illa. Pero el caso es que Illa está bastante tocado. Tened en cuenta que de los contratos que están bajo lupa, por todo el caso PSOE, el más jugoso fue el mega contrato de 2.500 millones de Illa. Y además se ha sabido recientemente que el mayor proveedor de Illa se compró un chalet de 4,6 millones cuando su empresa era de bebidas alcohólicas, pero a pesar de ello le dio más del 10% del mega contrato. Es decir, 260.000 euros o más en torno a esa cifra. No me la sé de memoria, pero en torno a esa cifra. Y aparte de ello, cuando era una empresa que ya había sido investigada. Que es que era todo... De hecho, es que para que veáis hasta qué punto esto es clamoroso están investigando los vínculos de amistad de dicho empresario con Illa. Es que es absurdo. Y eso, obviamente, tanto Esquerra como Junts lo van a explotar en campaña. García Ortiz coloca a un fiscal progresista en la Sala del Supremo que investirá a Puigdemont. Bueno, ya sabéis la frase de Sánchez, la fiscalía de quien depende de quien depende, pues ya está. De esto se infiere que lo que van a intentar es no, en la acusación, que se vaya a rositas. Entonces, bueno, ya sabéis que el fiscal es el que se encarga de acusar. Se entiende que le habrán pedido que sea indulgente. Felipe Briones será el fiscal. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto el nombre al gobierno para que ocupe la plaza vacante. Los fiscales consultados por The Objective sostienen que se trata de un nombramiento interesado. El fiscal general ha propuesto al gobierno una veintena de nombres para cubrir ese número de cargos discrecionales. García Ortiz lo eligió a pesar de que no era el de más antigüedad. Vacante en el Supremo, bueno, pues este es el vacío que han empleado para poder colocarlo a él. De verdad que, independientemente de cómo acabe todo esto, si va a agotar Sánchez la legislatura, si va a pringar alguien por el caso PSOE, yo creo que los españoles nos debemos a nosotros mismos una reflexión profunda de si nos merecemos tener un modelo de Estado en el cual el Ejecutivo y el Legislativo controlan todo. Pero desde el nombramiento de los jueces hasta, hablo del Consejo General, del Projudicial y del Tribunal de Cuentas y del Constitucional, hasta la designación de los fiscales. Realmente, un Estado que no tiene separación de poderes es un Estado donde se podría hablar abiertamente de un Estado dictatorial. Sí, elegimos al Legislativo, perfecto, pero es que luego el Legislativo se encarga de elegir al Ejecutivo, nosotros no tenemos capacidad de votar por separado el Ejecutivo del Legislativo para que se hagan de contrapoder y desde luego que los jueces no tienen independencia de la Fiscalía ni hablemos. Esto es bastante ridículo porque es que nadie puede realmente auditar lo que están haciendo ni fiscalizar su acción y es algo que debería de hacernos reflexionar sobre el tipo de país que queremos, independientemente de quién gobierne, que esto no es algo de, como ahora está la izquierda en el gobierno y yo soy de derechas, me interesa este mensaje, no, no, independientemente de quién gobierne, es que merecemos tener las riendas del país porque el poder emana del pueblo, al menos eso dice el papel y no quiero pensar que el papel todo lo aguanta y que es todo un bonito disfraz de democracia para una dictadura. La sala de lo penal está compuesta por dos secciones y un total de 27 fiscales. La elección de Briones no es baladí. Culminación de la carrera, bueno, aquí hablan un poquito más de esta persona, pero como hay otras noticias que ver, vamos a continuar. La Guardia Civil investiga las reuniones de Ábalos con un testaferro de Maduro que está en la diana del FBI. La unidad central operativa UCO de la Guardia Civil investiga las reuniones que Ábalos, en el centro de la trama por las comisiones ilegales de la compra de material sanitario desde el gobierno, tuvo con Jorge Brizuela a quien el FBI considera testaferro. Voy a hacer un inciso porque habrá quien diga allí qué tiene que ver Venezuela. Primero, sabemos que Aldama acompañó a Coldo y Ábalos a la reunión con Nelsi Rodríguez cuando permaneció hasta las 2 de la tarde en suelo español con una serie de maletas. Presuntamente sirvieron para pagar la deuda de Venezuela con Eri Europa. Segundo, el pollo Carvajal anunció que utilizaban las valejas diplomáticas para financiar a Podemos. Tercero, en 2023, cuando Podemos ya no pintaba nada, Maduro coló una serie de bultos como dalejas diplomáticas que no pudieron ser escaneadas por la Guardia Civil para continuar los vínculos de Venezuela con Eri Europa y a su vez los vínculos de Hidalgo y de Aldama de Aldama con Begoña Gómez que se reunió en dos ocasiones con Eri Europa mientras se estaba produciendo el rescate del grupo Globalia que de Globalia hablaremos después y finalmente pues tenemos esto de que se había elegido como destino para el Guardia Civil que presuntamente actuó como chivato la embajada en Caracas. Así que con esta información nueva pues bueno, yo creo que es bastante clamoroso ya. Tal y como ha podido saber el debate Ábalos y Brizuela tuvieron varios encuentros cuando el exministro formaba parte del Ejecutivo. Los agentes señalan a Brizuela como una pieza clave de la trama que tenía de encargo blanquear las mordidas. El vehículo que usaba la red de Brizuela para hacer aflorar el dinero negro era una clínica médica llamada Pronalab ubicada en Santo Domingo. Las pesquisas de los investigadores giran en torno al papel que tuvo una empleada de Brizuela que se encargaba de traer a Madrid cientos de fajos de billetes de dólares. Globalia apartó a Javier Hidalgo de la tarea ejecutiva tras asociarse con Víctor Aldama. Un inciso es que aquí hay mucha tela que cortar. Yo pido perdón por estar todo el reto parándolo pero es que creo que hay que explicar detalles para que nadie se pierda y yo creo que para los que no han seguido muy de cerca la trama es de agradecer que lo vaya explicando todo. Hidalgo cuando se jubiló también se fue a República Dominicana país conocido por el lavado de divisas Hidalgo padre que a su vez había tenido muchos contactos con Felipe González que a su vez tiene la nacionalidad dominicana y hay 33 vuelos una tercera parte de los cuales sin esclarecer de Falcon a República Dominicana. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que esto sería la prueba en caso de que se demostrara que el equipo de Europa estaba en esos vuelos dentro del Falcon así como de Aldama sí que acudió a un evento presentado por Pedro Sánchez es decir se conocían sería la prueba definitiva de que efectivamente todo el ejecutivo está en el ajo. Javier Hidalgo dejó de tener responsabilidades ejecutivas en 2021 según ha confirmado este diario Hidalgo es actualmente un mero asesor externo desde que estallará el caso PSOE las vinculaciones acreditadas entre Global y a Victor Aldama son múltiples la propia compañía ha reconocido que se ha contratado en dos ocasiones al comisionista Hidalgo y Aldama se conocieron en 2018 desde entonces desde la reunión en México reunión a la que fue también Ávalos comienza a tomar peso en Iriropa ya que comienza a ofrecerles negocios a la aerolínea un año después en la segunda parte de 2019 se firman contratos de asesoría que estuvo vigente durante todo 2020 y la fallida perdón y la fallida gestión para recuperar los 200 millones de Venezuela para los que le prometieron 5 millones de euros que nunca fueron cobrados durante este año la relación entre Aldama e Hidalgo se hizo más estrecha Hidalgo intermediario de Aldama el sumario de la audiencia nacional que investiga el supuesto fraude en la compra de mascarillas y su venta a entidades como el gobierno balear o empresas públicas como Adip o puertos del estado el 13 de marzo 2021 5 días antes de que el consejo de ministros aprobara el segundo rescate a sociedades de globalia en este caso a Boris por 320 millones Hidalgo invirtió ese día a través de su patrimonial en la ampliación de capital de 200.000 euros de esta sociedad de la que es consejero el comisionista Hidalgo el CEO de CEO asesor no obstante tras estas fechas dejó de tener vinculación ejecutiva con la compañía por buena pieza por bien portado las fuentes consultadas indican que su nuevo papel de asesor ha tenido participación en la venta de hoteles en República Dominicana por otro lado la gestión de Europa ha cambiado desde entonces pese a que global y a la familia Hidalgo siga manteniendo el control en la aerolínea el papel de nuevos consejeros tras el rescate ha sido más destacado posteriormente en 2021 y con apoyo de la SEPI Valentín Lago asumió un puesto como nuevo consejero delegado de la compañía vinculado a Iberia su gestión no fue del agrado de Hidalgo el empresario valenciano de la trama Coldo ha recibido 16 millones en ayudas desde 2020 el empresario valenciano José Ruth Martínez supuestamente beneficiado por este caso no solo recibió contratos millonarios también se vio favorecido por importantes subvenciones el grupo parlamentario popular ha apuntado directamente a este empresario y ha solicitado en las cortes valencianas los contratos de la generalidad valenciana con sus mercantiles subvenciones contratos y créditos a través de la comunidad y sus departamentos de agricultura e industria y el instituto valenciano de competitividad empresarial y la agencia valenciana de innovación se hizo con 232 mil euros todas las entregas dinerarias sin contraprestación fueron otorgadas con el gobierno de Chimo Butch reunión en Canarias con el PSOE bueno con Coldo un año después del encuentro en el hotel Excel Las Palmas la investigación apunta a otro encuentro fue el 8 de febrero de 2023 en La Chalana el restaurante elegido por la trama para las reuniones importantes y ahora toca hablar otra vez de Illa Illa encargó tres lotes de mascarillas de su nuevo contrato a la empresa para la que me dio la pareja de Ayuso el PSOE sacó la artillería contra Ayuso en plena irrupción de noticias del caso PSOE la fiscalía se ha querellado contra Alberto González Amador pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid MAPE Asesores habría vendido este material a Quirón Prevención MAPE Asesores tiene contratos con la Comunidad de Madrid y otras comunidades autónomas pero también con Salvador Illa cuando era ministro de Sanidad de un total de 475 ofertas MAPE Asesores resultó una de las 155 seleccionadas la denuncia de la fiscalía por fraude fiscal en dos ejercicios y por falsedad documental ha recaído en el juzgado 19 de Madrid el cual ahora tendrá que decidir si abre o no diligencias este juzgado a cuyo frente se encuentra la magistrada Inmaculada Iglesias ya inadmitió la denuncia interpuesta contra el que fuera presidente del PP Pablo Casado y Teodoro García Egea el megacontrato de Illa se ofreció mascarillas quirúrgicas a 9 céntimos y las FFP2 a 46 y las FFP3 a 1,4 los correos de MAPE con Sanidad bueno aquí pues los acuerdos a los que habrían llegado España comunica a Bruselas que el caso PSOE afecta 17,8 millones en fondos europeos ya digo que el melón de los fondos europeos es que no puedo deciros porque tengo esta certeza ya lo comunicaré en algún momento y de hecho es que os vais a enterar porque dentro de poco me consta que hay un medio que ya está investigándolo ha habido una serie de irregularidades con los fondos europeos que son clamorosos y que no solo es un problema de transparencia un problema de que el dinero no ha llegado a los que debería de llegar no el problema es que buena parte del dinero no aparece y no se sabe dónde está pero es que parece ser que hay no voy a decir cuál es porque no lo puedo decir cuando tenga porque es que es una acusación muy grave entendedme por favor digamos que hay un ente del estado que está siendo utilizado para evitar que se fiscalicen las cuentas y hasta ahí puedo leer y cuando os enteréis que no os enteraremos porque dentro de poco va a salir vais a alucinar porque es una trama que va a empequeñecer al caso de los ERE en caso de que sea bueno de que haya una sentencia etc ya sabéis que tampoco si no hay una sentencia no se puede acusar porque sería imputar delitos a sabiendas y bueno eso sería un delito de calumnias España ha comunicado a las autoridades de la Comisión Europea que el presunto caso de corrupción a través de contratos firmados durante la pandemia para la compra de mascarillas conocido como caso PSOE no caso Goldo afecta un total de 17,8 millones de los fondos europeos la Comisión Europea añadió que seguirá vigilando la evolución de los acontecimientos y tomará las medidas adecuadas y por otra parte la Fiscalía reconoce que informó de la denuncia no había uso horas después de que saltase a la prensa una irregularidad clamorosa una irregularidad de la que se va a tener que hacer cargo en algún momento la propia María Jesús Montero la Fiscalía de Madrid que preside un ex alto cargo el gobierno de Zapatero ha decidido publicar la información oficial ante las informaciones publicadas en medios de comunicación un documento que finaliza proclamando que el único pacto de conformidad con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal que ha existido hasta la fecha propuesta por el letrado don Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha de 2 de febrero de 2024 en las comunicaciones que constan en esta relación de hechos el ministerio público se muestra en todo momento abierto a que se pueda alcanzar una conformidad penal y ahora toca abrir el bloque económico con dos noticias porque así como defiende a Ayuso cuando tiene razón porque la razón la tiene la verdad es la verdad la diga Agamemnon o su porquero también cuando hace cosas malas hay que decirlo y la verdad que lo que ha hecho Ayuso en la Comunidad de Madrid está muy mal que es hacer la puñeta para impedir que baje el precio de los alquileres y más a cómo está el precio de la vivienda y la otra es del abuso de hacienda a los contribuyentes que son dos noticias que guardan relación de cómo se pisotea la ciudadanía una a nivel estatal y otra a nivel de la Comunidad de Madrid el PP de Ayuso vota en contra de la iniciativa presentada por Vox que pedía bajar los impuestos a la vivienda el precio de la vivienda se mantiene elevado de forma artificial y esto hay que repetirlo porque tiene que darse cuenta la gente porque estamos media vida pagando una hipoteca porque es una canallada porque es que cuando uno compara con países europeos y dice pero si es que el precio de la vivienda en España está al nivel de los países europeos cuando el salario promedio es mucho más bajo que el promedio europeo te das cuenta de que es que nos están empobreciendo a drede primero no ha habido una liberalización de todo el suelo urbanizable de tal forma que se limita de forma artificial la oferta de vivienda cuando la demanda no hace sino aumentar segundo hay leyes urbanísticas que son un auténtico despropósito que impiden construir en altura de tal forma que se necesitan más metros cuadrados de sueldo perdón de suelo para construir vivienda quema toro porque me cabrea porque es que es que pagar la hipoteca es un problema porque es que se come buena parte de tus ingresos y tercero es que está grabado con impuestos que son abusivos si en España el mercado de la vivienda se rigiese como se rigen otros mercados con menos burocracia y una fiscalidad menos asfixiante el problema la vivienda estaría ya solucionado que es que hace apenas un par de generaciones con 11 millones de las antiguas pesetas pagabas una vivienda que es que con una hipoteca más que asequible de una cuarta parte de tu nómina en menos de 20 años la tenías ya pagada y ahora no ahora estamos viendo que se come la mitad de tu nómina y que tienes que pagarla y bueno si has sido listo y tienes una hipoteca de tipo fijo si no te la pueden subir conforme y eso ya es verte de repente en un problema y tener que replantear todos tus ingresos y verdaderamente es un problema que es artificial y creado por el Estado y de hecho la ley de vivienda de PSOE Podemos y Bildu y Esquerra perdón que Esquerra también votó a favor lo que hace es profundizar en ese problema porque lo que hace es poner más trabas al acceso a la vivienda que realmente y bueno eso sin entrar a valorar que no hay oferta de vivienda pública que yo soy partidario que lo arregle el mercado pero es que te dicen no no es que los impuestos son muy necesarios sí muy necesarios ¿para qué? para chiringuitos para financiación a marruecos porque lo que vemos es un recorte en sanidad que no hay oferta de vivienda pública que no se mejoran las infraestructuras que la educación cada vez es peor porque cada vez caemos más en los informes PISA entonces que no nos tomen el pelo nos están subiendo los impuestos para aumentar el gasto político el Partido Popular el Partido Popular ha votado en contra de la iniciativa presentada por Vox para bajar los impuestos a la vivienda para paliar su alto precio la drástica pérdida de poder adquisitivo de las familias la subida de los tipos de interés y la galopante inflación unida al precio prohibitivo a las viviendas son los ingredientes de un colasso social en concreto la iniciativa aboga por eliminar el ITP y el AJD ayudando así a reducir los precios finales y reactivando la actividad económica del sector suprimir el TPO para compra de vivienda habitual cuyo precio sea inferior o igual a 300.000 euros para familias numerosas y personas con discapacidad y exigir a Sánchez que se pueda deducir por gasto de alquiler en el IRPF nuestros jóvenes no tienen posibilidad de tener un proyecto de vida de formar una familia incluso haciéndolo todo bien y sí es que hay que liberalizar el sector de la vivienda a mí me hace gracia porque a menudo dicen no, la crisis inmobiliaria la burbuja inmobiliaria fue porque Aznar liberalizó el suelo mentira lo que hubo en España que eso fue un despropósito pero a todos los niveles eran cajas públicas que no la banca dando créditos a quienes no se lo tenían que dar especialmente para financiar obra pública obra pública como aeropuertos en ciudades con menos de 200.000 habitantes lo segundo fue empresarios corruptos haciendo chanchullos con concejales de urbanismo de todos los partidos igual de corruptos que esos empresarios y sobre todo que no había una capacidad de ir construyendo vivienda al mismo ritmo que aumentaba la demanda entonces el problema no fue un exceso de liberalización el problema fue todo lo contrario que en España tenemos un mercado de la vivienda que está muy intervenido el abuso al contribuyente Hacienda pierde el 40% de los casos con los ciudadanos que se atreven a ir a los tribunales a pesar de todo ello pues continúan y recordad importante que una de las cositas que se supo hace relativamente poco hace un par de años es que a los inspectores de Hacienda que abriesen más les iban dando una comisión por cada persona a la que llevaran a juicio independientemente del resultado claro das un incentivo perverso para denunciar al personal con el sufrimiento que es que te persiga Hacienda o sea es que tienes que ser tú prácticamente el que demuestra su inocencia además este no ha sido el único caso de esta semana que María Jesús Montero ha evidenciado su poder sobre las vidas de ciudadanos y empresas el jueves volvió a constatar su influencia amenazando veladamente en el congreso de la oposición ante esta polémica se constata la indefensión del contribuyente frente al aparato de la agencia tributaria Hacienda pierde casi el 40% de los litigios sí pero ese 40% de personas inocentes tienen que pasar un auténtico calvario hasta que ganen el juicio y con esta noticia de economía damos por cerrado el podcast de hoy inciso el sábado voy a estar en el concierto de Infoblogger y los meconios yo vivo en Canarias tengo que desplazarme a la península con lo cual el sábado y el domingo no voy a hacer podcast porque voy a estar viajando entonces no voy a poder el sábado voy a estar allí en el propio concierto con lo cual obviamente no voy a poder hacer el podcast y mañana sí va a haber podcast y y y y y y y Gracias.